Esto es la última generación La última generación genera acción Que no son jefes ajenas, está tu razón Genocidas jamás hallarán satisfacción Genios hablan de genialidad, dejé de sin perdón Que tenaz, que tenaz se va a nada a pensar hacer Que borás, devorás toda obra dentro de tu ser Que contás, espero experiencia, no solo papel Y no hablo de la hoja, hablo del que conoces Se te seca la garganta, te atragantas con billetes Sin suero, sin vuelo, no necesito grilletes Sincero, sin celos, eso si no manifiestes Este donde estés, sea el este o el oeste De norte a sur supero su supuesto rap consciente Que se porte el que aporte sus sueños, su pura enteter Gente entrelazado, son los lazos divergentes Esperen que prende, enchipazo ya su mente Enchipazo ya su mente Enchipazo ya su mente Enchipazo ya su mente Esperen que prende, enchipazo ya su mente Como La última generación Generando acción Enchipazo ya su問題 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 No ca, no ca, no ca